Grama TV Vamos a ver un jugador bastante rápido, con potencia y sobre todo con trabajo en defensa y muy, muy versátil en banda. He estado 14 años en el Cambialet. El año pasado empecé en el San Celigüen, tercera división y a mitad de temporada volví a Cambialet. Bueno, yo creo que el trabajo, el sacrificio y poca cosa más. Mis virtudes que son, como ya he dicho antes, la potencia, la velocidad y ya está. Bueno, pues lo que me comentaron es un club con bastante historia, con bastante trayectoria también. Espero encontrar un club bastante unido, que vayamos todos a una y a conseguir el objetivo. Sí, bueno, el primer día que nos pongamos aquí todos, trabajaremos todos juntos para conseguir el objetivo. No será fácil porque la primera grada es una competición bastante, bastante difícil y competitiva. Y así que tocará luchar de valiente para lograr los objetivos. Bueno, pues puedo ayudar con el trabajo. Si estoy fuera, ayudando a mis compañeros, animando desde fuera. Bueno, me tengo que estar, por ejemplo, en la grada, pues animar desde fuera y aportar mi granito de arena cuando pueda.